Música Os voy a explicar primero desde qué punto de vista enfoco yo estas cosas que para mí es el de las relaciones de poder, yo sé que aquí vamos a hablar de salud pero yo no hablo de salud desde el punto de vista del médico, del terapeuta, ni siquiera del enfermo sino que hablo de salud como un terreno social y desde ese punto de vista os voy a explicar esto aunque evidentemente vamos a introducir ideas científicas, ideas médicas, ideas de alimentación, etc. Se va a mezclar todo pero el enfoque mío, os lo voy a dar al principio, es un enfoque en el que tengo en cuenta las relaciones de poder que existen en la sociedad. Después vamos a pasar a otra segunda idea que es la desconexión que hay con la dimensión sagrada ahora entramos en explicar esto un poquito, cada cual tendrá su propia visión de esto luego vamos a la idea ya básica de simbiosis, simbiosis como colaboración entre seres vivos y por último desembocamos ya en qué conclusión de todo esto sacamos en el terreno de la salud y vamos a ver una serie de descubrimientos de tipo biológico, médico unos más antiguos, otros más modernos, algunos muy desconocidos interesadamente porque cuando veamos el primer punto veremos que hay un interés en acallar determinados conocimientos otros son conocidos pero están como descontextualizados entonces incluso la propia medicina lo conoce y lo aplica para determinadas cosas pero luego no llega al fondo de la cuestión porque además es incapaz de llegar con los planteamientos que tiene y son esta lista que os he puesto aquí, el océano interno, las mitocondrias, el paso de la antibiosis a la simbiosis el cristal líquido se refiere a ese nombre así como un poco medio poético se refiere a la composición de nuestro ADN, el sistema nervioso entérico y por último el sistema de regulación de la simbiosis que es como a mí se me ha ocurrido llamar a toda una serie de procesos que en parte se le llama habitualmente el sistema inmunitario o las defensas bueno, este es un poco el programa, si queréis podéis tomar nota y a partir de aquí, quien quiera que tome nota pero sabiendo que se está grabando que no os preocupéis en el caso de que se os escape algo porque luego lo podéis ver en internet o descargarlo y además quien quiera puede acudir a mi correo electrónico y preguntarme dudas o bibliografías, datos que se van perdiendo el esquema básico del que yo parto es muy simple vamos, lo he simplificado yo mucho con la idea de que nos sirva como punto de partida no pretendo profundizar en esto porque entonces el curso en vez de ser sobre salud sería, pues no sé, sobre sociopolítica pero es un poco para que veáis un poco ese esquema ¿qué sería? que hay una minoría privilegiada que tiene un determinado poder que son los que mandan y que podemos ponerle cara podemos ponerle cara hace poco por ejemplo salía un informe creo que de Oxfam diciendo que hay un desequilibrio brutal en el planeta y que el 1% tiene tanto como el restante 99% en ese 1% están estos que mandan que son los que tienen privilegios, los que tienen las grandes empresas los que controlan estados, controlan procesos, controlan gente luego hay una mayoría aquí debajo que son los que sufren el efecto de esos privilegios el objetivo fundamental de esta gente es mantenerse donde están a costa de lo que sea seguir teniendo esos privilegios y seguir mandando en definitiva y controlando el planeta y dentro de esta mayoría hay dos grupos están los que obedecen y están los que se rebelan la mayoría son estos ¿por qué? porque hay unos mecanismos de manipulación que sirve para que la mayoría de esta gente obedezca las órdenes de arriba claro, ellos no lo perciben así cuando yo voy a un supermercado y elijo entre unas marcas de no sé de conserva o de detergente tengo la sensación de que estoy eligiendo de que soy libre de elegir sin embargo estoy obedeciendo una orden del mercado aunque no sea consciente en la medida en que me haga consciente no digo que vaya a dejar de hacerlo porque vivimos en un mundo tan absolutamente cerrado que no puedes escaparte o si puedes son muy pocos los que se van a escapar pero al menos aunque lo sigas haciendo puedes variar algo y ser consciente de que estás recibiendo una orden y que puedes cumplirla o no cumplirla y complicarte la vida pero decides complicarte la vida pues hay una serie de mecanismos de manipulación y luego para estos que están aquí que son los que son más conscientes y empiezan a desobedecer hay una serie de mecanismos de represión porque con ellos no funciona la manipulación porque se han hecho conscientes incluso esta gente lucha contra contra esa manipulación entonces hay unos mecanismos de represión que serían unos mecanismos más evidentes a veces más duros y que se ponen en marcha cuando la actividad de esta gente pone en peligro esos privilegios si no lo ponen en peligro no pasa nada incluso les viene bien porque que de vez en cuando haya alguna voz discordante que diga algo en contra de esta gente del sistema de que denuncie y tal si ellos calculan que no va a haber un efecto práctico que les pueda poner en peligro los privilegios incluso les viene bien porque da una apariencia de pluralidad de libertad etcétera todas esas palabras con mayúsculas entonces incluso estos rebeldes cumplimos una función dentro de este esquema que les beneficia cuando empezamos a dejar de cumplir esa función que les beneficia y empezamos a a ponerlo en peligro entonces actúan los mecanismos de represión esto que parece muy abstracto yo creo que todos estáis viendo que se puede aplicar a cualquier realidad cotidiana esto se puede aplicar a lo largo de la historia conocida a cualquier época que te remontes te vas a a los romanos te vas a la edad media te vas a al absolutismo te vas a donde te vayas hay este mismo esquema se reproduce este mismo esquema lo único que varía son los mecanismos de manipulación que es que van evolucionando a lo largo de la historia y que los van adaptando a las necesidades del momento y los mecanismos de represión han ido variando no sé si nos remontamos a la edad media eran un poco más bestias y quemaban a alguien en la hoguera ahora no hace falta quemarlo en la hoguera porque hay otros mecanismos que funcionan incluso han visto que es más rentable porque les desgasta menos y son más efectivos ¿no? entonces bueno pues ahí han ido cumpliendo su función bien pues digamos que aquí nuestra única posibilidad tal como yo lo veo desde abajo de de hacer algo con este mecanismo es que los rebeldes vayan poco a poco concienciando a los que obedecen ¿no? y la idea de estar aquí o de escribir cosas o de hablar con la gente y tal es contribuir a esta a que cada vez haya menos gente aquí y más gente aquí sabiendo que esto va a poner en peligro todo el tinglado y que se van a poner en marcha unos mecanismos bueno este esquema nos permite comprender cosas como la de ayer cuando decíamos bueno si las vacunas realmente no no son buenas no encajan con la con la realidad biológica producen tantos problemas ¿cómo es que se siguen utilizando? pues están extraordinarios aquí tenemos el mecanismo hay un mecanismo de manipulación que funciona en todos los terrenos en todos los órdenes y por supuesto en el terreno que nos ocupa que es el terreno de la salud en cada terreno podemos digamos concretar cuáles son esos mecanismos en el terreno de la salud pues se pueden concretar cuáles son cuál es ese aparato que está ahí consiguiendo que todo esto funcione y esta minoría privilegiada está en las empresas pero también está pues como decía ayer Enric razones de dinero razones académicas claro todos los privilegiados que están en los altos puestos de la administración que son científicos o médicos que tienen altísima responsabilidad y altísimos sueldos y subvenciones y poder para por ejemplo decir esta noticia que nos salga etcétera esos son los privilegiados en el terreno de la salud nos vamos a otro terreno pues podemos ir haciendo lo mismo y en esos mecanismos de manipulación yo creo que esto es tan obvio que no hace falta ni decirlo pues funcionan los medios de comunicación de masa son un elemento fundamental y si nos vamos un poco más atrás los mecanismos educativos los sistemas educativos que se consideran como una gran conquista a partir de la de la revolución francesa educación universal gratuita y obligatoria se vende como un gran progreso de la humanidad cuando justamente es una evolución en los mecanismos de manipulación porque claro es mucho más difícil manipular a alguien que ya está formado que tiene una determinada edad y tiene una determinada visión del mundo y tal vamos a ir a la raíz vamos a coger al niño desde que nace o desde antes de que nazca y vamos a empezar a introducir una manipulación unos esquemas que luego va a servir para que cuando desde la prensa le digamos esto no tengamos ni que explicárselo porque ya lo acepta sin más entonces el sistema educativo es uno de esos mecanismos de manipulación que también utiliza la represión en distintos momentos pero que básicamente es un mecanismo de manipulación incluso es el mecanismo casi más fundamental porque es el que prepara para que luego funcionen otros mecanismos bien una segunda idea es que vivimos en un mundo en el que nos hemos desconectado en dos sentidos nos hemos desconectado en la dimensión horizontal y en la dirección vertical la dirección horizontal ¿cuál es? es la conexión con los seres que te rodean tanto empezamos por nuestra propia especie los seres humanos y avanzamos al resto de las especies es lo que podríamos denominar desde otro punto de vista la ecología es decir hay una desconexión en la que hay un individualismo total y absoluto donde la cooperación la solidaridad se ha roto es un mecanismo del poder claro porque al poder no le interesa que exista solidaridad y cooperación evidentemente eso le perjudicaría hay que fomentar el individualismo la competencia y por lo tanto la desconexión ¿no? a pesar de que vivimos en un mundo en el que la tecnología nos tiene permanentemente conectados a través de los móviles gps paradójicamente junto con esa apariencia de conexión total en que no te puedes desconectar de nadie está la verdadera desconexión que es la desconexión humana está la gente metida en Facebook todo el día y parece que hay una conexión brutal pero luego a nivel de valores humanos hay una desconexión y luego hay una desconexión también con la digamos la desconexión vertical que sería con la conexión con lo sagrado con lo trascendente aquí también tenemos que distinguir porque cada época cada cultura ha entendido lo sagrado de una determinada manera podéis llamarlo religión podéis llamarlo espiritualidad podéis llamarlo tradición cada cual dentro de su esquema pues que lo llame como quiera lo que sí es cierto es que este mundo en el que vivimos que vamos a llamarlo para entendernos aquí el mundo moderno o la sociedad moderna ha desconectado ha roto sus lazos con lo trascendente con lo espiritual y en el terreno que nos ocupa aquí que es el terreno de la biología y de la salud más aún es decir la medicina moderna no entiende no ya de lo espiritual ni siquiera quiere admitir la influencia de lo psíquico de lo emocional ya lo emocional empieza a sonarle algo ahí como borroso pero si ya le dicen lo espiritual entonces ya directamente es tan loco perdido que tiene que ver lo espiritual con la salud por favor eso no tiene que ver ni con la anatomía ni con la fisiología ni con nada de esto entonces esa desconexión que es social de toda la sociedad moderna en el ámbito de la salud tiene unas consecuencias estamos digamos rompiendo al ser humano y lo primero que rompemos es esa dimensión sagrada o esa dimensión trascendente y sin ella no podemos explicar muchas cosas tercera idea es la de la simbiosis que como sabéis significa cooperación es decir todos hemos estudiado en la escuela pues aquellos ejemplos que nos ponían de animales que viven en simbiosis que se ayudan unos a otros como sabéis la idea dominante ahora mismo en biología cuando se plantea la biología cuál es el origen de la vida y el origen del hombre obviamente la ciencia moderna se lo plantea en un plano puramente material por esta desconexión que hemos dicho de los sagrados y entonces una vez desconectado lo inmaterial o lo espiritual a ver cómo explicamos el origen de la vida y ahí triunfó lo mismo que Pasteur triunfó y además en una época muy cercana triunfó a la hora de explicar el origen de la enfermedad pues Darwin o más que Darwin los darwinistas porque Darwin parece ser que no era la figura ese pensador y ese genio que nos tratan de convencer que era pero sí que estaba rodeado de gente que era lista y que sabía moverse en estas relaciones de poder y digamos que en parte le ayudaron en parte lo utilizaron en fin de ahí salió una teoría que luego se ha ido corrigiendo y que se le llama actualmente neo-darwinismo porque neo porque bueno le han mejorado una serie de cosas porque leer a Darwin es espantarse las cosas que dice es increíble las cosas que dice sobre las ideas eugenésicas que tenía de mejora de la especie de que la mujer no se quiere que el ser humano tenía unas ideas que cuando las leemos no nos encaja con la idea que nos quieren dar de un científico maravilloso bueno pues el darwinismo lo que explica es que la vida ha evolucionado las especies han evolucionado a través de dos ideas básicas por simplificar también una es en la competencia la lucha por la supervivencia como la ley del más fuerte en los western que veía y que triunfa el más fuerte lógicamente y la otra idea es las mutaciones al azar es decir tenemos una una herencia genética una una información genética que se transmite de padre a hijo donde está contenida la información de la especie y esos genes por azar por cuestiones de azar que no son previsibles ni controlables puede cambiar mutar esos genes pueden mutar y dar lugar a otra especie entonces combinando estas dos ideas de la lucha por la supervivencia y del azar Darwin y los darwinistas quieren explicar toda esa evolución luego resulta que cuando hay científicos que se han puesto a revisar en qué pruebas se basa todo esto pues han visto que realmente faltan pruebas para sostener toda esta teoría un ejemplo es por ejemplo el registro fósil sabéis que de las especies que han ido supuestamente desapareciendo se conservan fósiles restos que están metidos en piedra y que a través de esos fósiles se puede ir estableciendo una cadena Darwin dijo que poco a poco se iban a ir encontrando los fósiles de cada uno de los escalones de la evolución y en un futuro que no sé cuánto calculaba él pero supongo que en un determinado futuro con el estudio de cada una de las aportaciones íbamos a tener todo el registro fósil completo y vamos a reconstruir esa cadena y aquí tenemos el fósil de este escalón luego pasamos a este escalón luego pasamos a este ese registro fósil nunca se ha completado y probablemente no se va a completar nunca ¿por qué? porque los científicos han ido encontrando que hay unos saltos en vez de una escalera con escalones nos encontramos es como si tuviéramos una escalera que de repente le faltan tres escalones y ya no puedo seguir subiendo porque no me llega el pie y luego faltan otros cuatro y luego faltan otros y entonces no sabían cómo explicar ese salto tremendo que a veces tiene pues muchísimo tiempo y de dónde habían salido por ejemplo lo que llaman los antropólogos y los los evolucionistas la explosión del Cámbrico un periodo del Cámbrico en la historia del mundo en el que de repente surgieron muchísimas especies nuevas y que no hay escalones para explicar de dónde surgieron esas especies esto desde luego ya está poniendo en tela de juicio esta idea y claro uno de los motivos por los que no se puede terminar de explicar es porque nos estamos remitiendo al plano puramente físico-material si nos remitimos al plano puramente físico nos tenemos que conformar con los restos que hay y no hay una explicación para esto desde el punto de vista del darwinismo claro que sí que hay otros investigadores lo que se está llamando ahora nueva biología nueva más que nada porque son biólogos que no están digamos muy conformes con toda la explicación darwinista por decirlo de alguna forma con todo el neodarwinismo con toda esta biología mecanicista y están planteando otra explicación y dentro de esta explicación que sigue siendo material es decir esta nueva biología sigue siendo una biología estrictamente materialista lo único que ocurre es que es menos mecanicista por decirlo de alguna manera un poco más abierta a lo holístico y tiene en cuenta otros factores y plantea otras teorías tampoco es que esas teorías se puedan dar por demostradas yo desde que vengo leyendo sobre esto pues al principio se decía que eran prácticamente teorías en el aire luego se empezó a decir que estaban apareciendo datos que podían sostener esa teoría hace un mes que leí que parece ser que un equipo científico ha llevado a cabo una serie de experimentos con el ADN que parece que sostienen aún más esa teoría pero bueno está todo ahí ¿no? porque desde el punto de vista en el momento en que te desconectas del todo ya no puedes seguir avanzando porque empiezas a acumular pequeños conocimientos que nunca vas a poner en relación con otros ¿por qué? porque la suma de partes no es igual al todo y mucho menos en lo vital en un ser vivo las partes la suma de todas sus partes no dan como resultado el todo es la famosa historia de la criatura de Frankenstein que él pretendía construir un ser humano y entonces tenía unos que le traían trozos de cadáveres del cementerio de la escuela de medicina le traían trozos de cadáveres y conocéis la historia entonces él fue uniendo esos trozos y efectivamente tenía todos los trozos todos los trozos físicos y los unió todos pero luego aquello lo que salió de allí fue un monstruo que claro que en la fantasía de Shelley pues el monstruo ese cobraba incluso algo parecido a la vida y empezaba a hacer de la suya si lo hiciéramos de verdad probablemente ni eso ¿no? porque no contamos con esa parte de fantasía lo que está claro es que si unimos las partes de un ser vivo no tenemos como resultado el todo entonces analizando las partes de un ser vivo tampoco vamos a comprender esa totalidad del ser vivo de ahí el problema que ayer comentaba Enric de la especialización es decir si yo rompo en partes al ser vivo y de cada parte hago que alguien sea el especialista eso cada especialista en el mejor de los casos a lo mejor conoce bien su parte a nivel físico pero lo que importa a la hora de comprender el funcionamiento del ser humano no es el nivel físico con lo cual la interrelación de las partes nunca la van a comprender porque cada uno conoce una parte y ni siquiera la suma de todos esos especialistas va a servir para que comprendan el organismo entero porque hay algo que se escapa bien pues en esa dinámica en que se niega en que no aparecen elementos para sostener la teoría de Darwin aparece una una teoría que se llamó la teoría de la simbiogénesis que es que en vez de ser la lucha entre especies lo que ha generado digamos la evolución de la vida y la formación de los seres vivos tal como los conocemos podría haber sido todo lo contrario podría haber sido la cooperación entre especies es el planteamiento de la simbiogénesis que lo hace bueno lo hacen una serie de científicos a principios del siglo XX pero poco conocidos y quien lo lanza a mediados de siglo entre los años 50 y 60 como decía era Lynn Margulis que es la que formula esa teoría de manera más concreta y empieza a luchar para que se le reconozca y tal y luego ha escrito varios libros donde la explique esa teoría lo que plantea es que hace como 4.000 millones de años según ella una serie de bacterias se unieron para formar otras otra unidad de otros seres más complejos progresivamente más complejos y que terminaron dando como resultado la célula tanto la célula animal como la célula vegetal la unión de esas bacterias y que esas bacterias por un lado algunas continúan dentro de nuestras células dentro formando parte de la célula y cumpliendo una función dentro de la célula y por otro lado nuestra información genética aquello que Darwin decía que cambiaba por el azar resulta que esa información genética que en la época de Darwin evidentemente no se conocía el ADN no se había llegado todavía a aislar la molécula de ADN entonces esa información genética es la suma de la información genética de diversos microorganismos que han ido cooperando e introduciéndose en la célula de manera que por ejemplo la explicación que la nueva biología da a esos saltos en la evolución es que la información genética no solamente ha ido transmitiéndose de padres a hijos que sería en un sentido vertical en el tiempo sino que la información se ha transmitido a nivel horizontal entre de una especie a otra ¿cómo? pues ese es el papel que según la nueva biología tendrían los virus lo que llamamos virus y que le estamos dando un sentido peyorativo un sentido de bicho que nos ataca la nueva biología lo ve claro un virus que en realidad es un paquete de información información genética rodeado de una capa de proteína hay incluso discusión si es un ser vivo o no es un ser vivo pero la ciencia digamos moderna dice que un virus es un trozo de información genética envuelto en proteína entonces ¿en qué se distingue eso de componentes celulares? entonces lo que plantea la nueva biología es que esa información ha saltado se ha expandido entre especies y eso podría explicar que están en proceso de formularlo con detalle naturalmente que sigue siendo una teoría que tiene cierta lógica porque explicaría esos saltos y las brusquedades en determinadas especies pero claro es una teoría entonces esos virus lo que harían es trasladar información que se integraría en las células de otras especies entonces en nuestro ADN hay secuencias sabéis que la genética dice que el ADN tiene un un 90% aproximadamente que incluso le llaman ADN basura porque como no han sabido explicar qué función tiene piensan que no tiene ninguna como no podemos explicar esto para qué sirve pues no sirve para nada entonces digamos que la biología oficial o académica considera que hay una pequeña parte del ADN que sirve para codificar las proteínas y para que se transmita las características de madre a hijo y hay un 90% basura algunos científicos empezaron a plantearse bueno cómo va a haber un 90% de basura algo servirá tendremos que tratar de averiguar para lo que sirve entonces bueno pues se está planteando que ese 90% está compuesto por secuencias de información virales o lo que llamamos virus es decir secuencias que se han ido integrando de una manera u otra en el ADN y lógicamente si están allí es porque van a cumplir una función esto que ha estado en debate durante un tiempo pues desde el punto de vista estrictamente científico digamos que ese debate ahora mismo está inclinado a que efectivamente es así porque hace unos tres o cuatro años que se me puso en marcha un proyecto que se llamaba proyecto encoder con la idea de secuenciar el ADN humano a nivel con en fin una hiper tecnología para verlo en detalle y se ellos pretendían seguir estableciendo ese ADN supuestamente mecanicista que sirve que sirve para la transmisión de padres a hijos pero cuando se han puesto a estudiarlo los propios científicos que lo estaban estudiando no eran capaces de darse cuenta de lo que estaban encontrando porque la mentalidad que tenían era una mentalidad todavía muy determinista muy de buscar genes dentro de las células genes que explicaran las características o incluso el origen de enfermedades y con esa visión empezaron a trabajar y cuando han ido encontrando datos han visto que esos datos no encajaban con lo que ellos pretendían pero no han sido casi capaces de extraer todavía todas las consecuencias que esto tiene pero lo que sí se sabe ya es que el ADN no es una información genética fija compuesta por genes y que cada gen sea responsable decodificar una determinada proteína o de unas determinadas características etcétera sino que en la información genética por eso lo llamo aquí cristal líquido porque dicen que es un cristal líquido la molécula de ADN que es móvil es decir que en función de determinadas circunstancias de las características en las que viva la célula de las características del propio ser vivo y del ambiente todos son círculos que van influyendo para que ese ADN cambie pero no al azar como decía Darwin no es que haya mutaciones al azar no, no es que ese ADN es móvil y se reorganiza y se mueve en función de lo que necesita y en un ser vivo puede producir unos determinados efectos y si lo trasplantamos a otro puede producir otro lo cual por supuesto pone en tela de juicio toda la medicina basada en la genómica en intervenir desde el punto de vista genético etc bueno aquí tenéis un por si alguien quiere ampliar este es un autor de referencia Massimo Sandin creo que lo mencioné ayer no estoy seguro que sería uno de los representantes de esa nueva biología está agotado este libro está agotado aquí no está agotado aquí está este libro ha tenido ya varias ediciones y esta creo que es la última no sé si está agotado no la verdad ha agotado en la librería de los competientes Miguel ha agotado en la librería de los competientes ah vale yo creo que si lo pides a Caguá te lo mandarán seguro y si no aquí lo tienen de vez de luego aquí no pides lejos hombre cada cual que entonces bueno aquí pensando la evolución pensando la vida se trata de eso pensando pero poniendo en cuestión la evolución y planteando otra visión es un recopilatorio del subtítulo es la biología más allá del darwinismo sigue siendo ciencia material en el plano material pero va mucho más allá de lo que fue Darwin que es puramente mecanicista y este planteamiento que os decía de que el ADN se adapta a a las circunstancias no cambia por azar cambia por una lógica por una lógica vital que es adaptarse a las circunstancias yo aquí estamos digamos manteniéndonos en un plano puramente físico en el que se cuestionan teorías y hay distintos niveles de complejidad y se puede llegar a un gran nivel de complejidad y de profundidad pero siempre con la limitación del plano físico evidente lo que plantea Margulis es que efectivamente desde esas bacterias se llega a los seres vivos actuales ¿cómo? le va a pasar igual que a Darwin ella intenta explicarlo de algo no bueno ella intenta explicarlo efectivamente y saltamos esa pequeña dificultad que tenía Darwin con la ayuda de los virus ¿no? los virus digamos que resuelven un pequeño problema que es el problema de esos saltos ¿no? vale pero todos los problemas no los resuelven los virus si nosotros creemos que hay una inteligencia como tú has dicho o un espíritu en el ser humano una dimensión espiritual en el ser humano o bien si aceptamos lo que dice Margulis o bien tendríamos que pensar que esa dimensión ya estaba en las bacterias que es pura especulación porque no podemos desde luego demostrarlo o bien estaba en las bacterias o bien ha tenido que aparecer durante ese trayecto o bien resulta que esa teoría nos sirve para explicar la aparición del ser humano y entonces tendríamos que irnos a una teoría digamos tradicional que no es el objeto de la charla pero que sería una teoría no una teoría sino una visión tradicional en la que el ser humano no ha aparecido como resultado de la evolución desde las bacterias sino que ha aparecido al mismo tiempo que las bacterias y que todas las demás especies o sea que la nueva biología explicaría el origen de la vida que no el origen del ser humano el origen de la vida en este planeta porque claro estamos también tenemos que y además en la dimensión puramente material y a lo mejor resulta que eso tiene un encaje dentro de toda la globalidad y a lo mejor no pero claro ahora mismo no hay nadie que yo sepa que esté tratando de hacer ese encaje ¿por qué? porque quien tiene la visión tradicional tiene ya su explicación y no necesita el resto y quien tiene la visión materialista no va a contar con esa dimensión espiritual yo no sé ahora mismo de ningún científico que esté tratando de cazar las dos las dos visiones si es que hay posible casamiento que a lo mejor no lo hay y no tengo noticias desde luego de que nadie esté haciendo es verdad que hay científicos no sé por ejemplo Sheldrake Rupert Sheldrake que te está planteando que la ciencia está limitada precisamente por esta ruptura con lo mental con lo emocional y te está planteando caminos ¿no? pero de ahí para abrir para seguir esos caminos tendremos que buscar otras herramientas no nos va a servir el método científico tendremos que usar otras herramientas que habrá que desarrollar incluso ese punto que podemos situar ahí como en la ilustración que es donde aparece ya la ciencia moderna o la ciencia como la conocemos ahora es curioso porque quien digamos dispara un poco toda esa historia es Descartes Descartes es quien hace la primera división entre cuerpo y alma ¿no? y es curioso porque Descartes dice está el alma está el cuerpo son entidades separadas que hay que enfocar y conocerlas de distinta manera luego incluso en su discurso del método que más que filosófico es un método para conocer esas entidades él dice el ser humano en la parte física es un reloj lo compara con un reloj es decir una máquina pero él cree que esa máquina ha sido diseñada por Dios luego los cartesianos modernos eliminan esa parte y se quedan con que el ser vivo es una máquina pero no creen que esté diseñada por Dios es decir incluso Descartes que fue el que inició toda esta ruptura con la dimensión digamos trascendente no lo planteaba de esa manera no decía que eso no existiera lo que decía es que estaba aparte y que había que enfocarlo de otra manera incluso he leído que Descartes que yo es algo que me he enterado hace poco yo para mí Descartes era un filósofo y lo estudié como filósofo pero parece ser que también ejercía como médico yo no lo sabía me he enterado hace poco y resulta que no solo ejercía como médico sino que además los consejos que daba cuando él entendía que el problema bueno era médico de gente de digamos de la aristocracia y tal cuando alguien le consultaba un problema de salud y él entendía que ese problema no era puramente físico los consejos que daban de tipo que ahora llamaríamos casi espiritual o de curandero no eran no eran remedios materiales sino que hablaba de lo que ahora llamaríamos estrés entonces se apuró la relajación es decir que resulta que el propio Descartes no era lo que ahora entendemos por cartesiano que entendemos por cartesiano el mecanicismo porque es que en realidad él da origen al mecanicismo porque después de Descartes vinieron otros que fueron los que fueron avanzando en ese camino de ir reduciendo la ciencia y el conocimiento a lo puramente y estrictamente y ya no solo sensible porque los demás los demás sentidos están están porque por ejemplo ¿qué método científico tiene en cuenta el olor? yo no sé si en un estudio científico se tiene en cuenta el olor lo que se pueda percibir a través del olfato y sin embargo teóricamente es un sentido que es palpable ¿no? entonces todo ese reducionismo empieza con Descartes bueno Descartes retoma otras cosas anteriores y va poco a poco avanzando hacia el método científico que se puede decir que quien lo realmente lo establece como lo conocemos es Newton es quien realmente une una cosa con la otra el método digamos más analítico con el método más sintético y desarrolla lo que es el método científico es Newton que paradójicamente Newton es el que formula una física para explicar la gran máquina del universo donde cada ser vivo es una pequeña máquina que está insertada desarrolla una física totalmente mecanicista que luego se ve superada a principio del siglo XX a principio del siglo XX se tira por tierra toda la física de Newton pero la medicina que se había basado en la física de Newton sigue como si no hubiera pasado nada es decir el cambio de paradigma científico que implica abandonar a Newton y tirar por el camino de las leyes de la relatividad la física cuántica todo ese cambio que sigue siendo un cambio moderno pero que es un cambio que implica una apertura brutal con respecto al mecanicismo cerrado de Newton no se ha dado en la medicina la medicina sigue con los presupuestos de hace dos siglos o tres y quizás podríamos incluso conformarnos con que hubiera ese cambio ese cambio que ha hecho la física y que han hecho otros terrenos del conocimiento si lo hiciera la medicina ya avanzaríamos bastante no llegaríamos a recuperar las ciencias tradicionales pero desde luego sería un avance sería lo que algunos médicos si hacen y algunos terapeutas que sería esa visión holística que estamos planteando aquí en vez de ver las partes ver el todo bueno el todo el todo lo material por lo menos el tema de las mitocondrias lo he mencionado antes sin decir el nombre las mitocondrias serían una de esas antiguas bacterias que están integradas en las células y que constituyen como la central de energía o de la mayor parte de la energía que necesitamos para vivir y que conserva las características de una bacteria arcaica eso serían las mitocondrias y que además tiene digamos varias consecuencias esto tiene varias consecuencias una de ellas es que al ser una bacteria que vive dentro de la célula pero que tiene una por decirlo así una cierta autonomía tiene una información genética propia que además le sirve para reproducirse por sí misma de tal manera que las mitocondrias pasan de la madre al bebé sin que tenga intervención la información genética del padre pasan de la madre al bebé y se reproducen digamos conjuntamente con la célula pero por sí solas con su propia información además otro planteamiento interesante es que la información que tienen las mitocondrias se interrelaciona con la información que hay en el núcleo de la célula durante mucho tiempo la genética academicista o determinista o como queráis llamarla creyó y es lo que hemos estudiado por ejemplo en la escuela ahora ya se empieza a ver el tema del ADN mitocondrial pero siempre nos han dicho que la información genética está en el núcleo de la célula y que tiene que estar ahí que está protegida por la capa por la membrana del núcleo etcétera pero desde el momento en que se supo que había también ADN en las mitocondrias se vio que ese ADN tenía interacción con el ADN del núcleo y que hay unas funciones que dependen de esa interacción pero además tenemos otra consecuencia importante que es que en la guerra que ayer comentamos varias veces que habíamos desatado contra las bacterias las mitocondrias están implicadas porque son bacterias de tal manera que cuando nosotros introducimos bombardeamos nuestro organismo con antibióticos por eso he puesto aquí antibiosis la antibiosis sería la guerra contra las bacterias porque además si partimos de la idea de la simbiogénesis y las bacterias resulta que explican la vida y la mantienen además si no la explican por este debate que podemos tener del origen de la vida al menos sí que cumplen una función vital importante independientemente de que hayan sido el motor de la evolución o estén ahí desde siempre cumplen una función vital de primera importancia que digamos generando la energía y nosotros hemos desarrollado una serie de armas contra las bacterias cuando esas armas las utilizamos y no son armas selectivas esto es como los famosos bombardeos selectivos que nos quieren contar a mi logra esta de que no nosotros bombardeamos pero a la gente no solamente a los objetivos militares y tal bombardeos selectivos que no existe tampoco existe ese bombardeo selectivo el antibiótico es verdad que hay antibióticos que le llaman de amplio espectro que abarcan más matan más aunque con menos capacidad a lo mejor de precisión y hay otros que son más precisos pero evidentemente todos los antibióticos van a dañar a todo tipo de bacterias y entre ellas a las propias mitocondrias porque al principio los primeros antibióticos actuaban en la membrana celular impidiendo que las bacterias se reprodujeran pero cuando empezaron a venir distintas generaciones de antibióticos cada vez más más potentes porque los primeros se iban haciendo inefectivos se empezaron a desarrollar unos antibióticos que penetran en el interior de la membrana celular entran en la célula y dañan a las mitocondrias de tal manera que no solo dañan a las mitocondrias las dañan en dos sentidos dañan la interacción genética con el núcleo y dañan la capacidad energética de la célula como resultado de eso cuantas más mitocondrias dañen en una célula menos capacidad energética tendrá menos salud para la célula evidentemente puede llegar a matar entonces hay toda una serie de enfermedades que han ido apareciendo y que incluso la propia medicina oficial reconoce que muchas de ellas son enfermedades de origen de daño mitocondrial por lo tanto enfermedades provocadas por nuestra guerra contra los microbios eso está claro independientemente de los microbios que dañemos que viven en simbiosis con nosotros pero que viven en nuestro organismo que ahora los veremos el primer daño el más no sé si el más importante pero un daño muy importante es el daño mitocondrial porque va directo a la genética la interacción genética y a la energía y como la mitocondria pasa de madre a bebé cualquier daño que nosotros le estemos haciendo a las mitocondrias de la mamá esas mitocondrias que si sobreviven y se reproducen luego van a parar al bebé es decir estamos transmitiendo el daño de generación en generación de tal manera que muchas de las enfermedades que ayer cuando Enrique hacía su explicación y decía han ido apareciendo una serie de enfermedades nuevas que la medicina no sabe cómo curar no sabe cómo explicar etcétera aparte ya de las del sistema inmunitario pero luego vamos a ver están estas enfermedades es decir generaciones décadas de uso de fumigación antibiótica han ido trayendo como consecuencia un daño mitocondrial que se ha ido acumulando en varias generaciones el tema de la antibiós y simbiosis lo he sacado de una frase de Kremer que dice que la medicina debe evolucionar o va a evolucionar muy optimista él no sé pues al menos debería evolucionar Kremer hay que tener en cuenta que se mueve también en el plano puramente físico pero con una apertura de mira muy superior al mecanismo imperante entonces él dice tenemos que ir de la antibiósis a la simbiosis de la guerra contra los microbios a aceptar que los microbios están ahí y es verdad como explicaba ayer Enric que ya la propia ciencia casi academicista admite la importancia de los microbios el tema de la microbiota que lo podéis ver hay una cantidad de información brutal sobre la microbiota desde luego la microbiota intestinal desde hace muchísimo tiempo pero quizás haga falta un cambio de visión para poder llegar a ver las cosas es decir que a veces la propia ciencia oficial te admite una cosa pero luego como no le interesa no llega al final de las consecuencias que tiene eso que está diciendo entonces muchos médicos o mucha gente muchos científicos que quieren defender o compaginar ambas cosas te dicen no es que hay unas bacterias malas y hay unas bacterias buenas así es como lo solucionan te dicen que sí claro admitimos que hay unas bacterias buenas que están cumpliendo una función por ejemplo digestiva que es conocida hace muchísimo tiempo eso lo admitimos pero eso no quita que hay otras bacterias malas luego te das cuenta de que esas supuestas bacterias malas también están viviendo en nosotros entonces bueno de que estamos hablando que no son bacterias no es que tengamos unas bacterias dentro que sean buenas y unas bacterias malas que estén fuera y que esas son las que nos invaden sino que las mismas que supuestamente son causantes de enfermedad y contra las que se vacuna etcétera son esas bacterias son bacterias que viven en nosotros incluso como explicaba ayer Enric incluso a veces son exclusivas del ser humano entonces vamos al siguiente paso que era decir que claro si las bacterias están en todos nosotros y la explicación de que unos enfermen y otros no es el famoso sistema inmunitario el que tiene un sistema inmunitario fuerte combate a las bacterias y no le hacen daño mientras que el que tiene un sistema inmunitario débil es el que enferma a mi me parecía una cosa contradictoria porque si uno parte ya no de irse a lo digamos a lo trascendental sino quedándonos un poco en el plano material si uno piensa que la naturaleza es sabia como decían si la naturaleza es sabia y ha creado una serie de mecanismos complejísimos para que la vida pueda funcionar porque yo pienso que la tendencia de la naturaleza es a la vida no es a la muerte entonces hay toda una serie de mecanismos de leyes naturales que tienden hacia la vida y a proteger la vida entonces sería un poco contradictorio que la misma naturaleza que nos está dotando de una serie de seres que están ahí cumpliendo unas funciones nos diera un sistema para pelear contra ellos es que sería como para divertirse con una peleita ahí dentro ¿no? ¿qué sentido tendría? es que sentido lógico no tiene que por un lado tengamos unos microbios ahí cumpliendo unas funciones y al mismo tiempo otro ejército porque claro el planteamiento oficial es ejército que viene a invadir ejército que defiende como una ciudad sitiada ¿no? pero si ya hemos visto que ese ejército no viene a invadir sino que está dentro entonces lo que estamos planteando es como una especie de guerra civil ¿no? donde hay dos ejércitos que se enfrentan autoinmunes efectivamente yo estoy con otro lenguaje eso sería las enfermedades autoinmunes una guerra civil claro pero es que me pongo antes de llegar a la enfermedad autoinmune me pongo antes es decir la naturaleza te va a dotar de una serie de elementos que cumplen funciones absolutamente vitales sin las cuales es imposible vivir y al mismo tiempo te va a dotar de uno un ejército para matar a esos elementos no tendría mucho sentido entonces ya eso a mí me lleva a pensar que está mal pensado esto de que hay un ejército defensivo entonces llego a la conclusión por lógica no porque haya leído 200 libros de la época llego a la conclusión de que una cosa ha traído la otra es decir cuando ellos vieron como decíamos ayer se inventa el microscopio encuentran los microbios no sé es que parece alucinante que hayan puesto en un pedestal a la gente tan torpe y tan y tan sí sí tan cerrada de mente ¿no? porque la otra explicación es que lo han hecho a posta ya cada cual que se quede con la suya entonces esta gente ve los bichos y dice estos son los culpables de la enfermedad y nos están invadiendo bien pero tenemos que explicar esto no va a ser tan pronto estaríamos muertos todos si los microbios llevan aquí miles de millones de años y son los culpables de la enfermedad de enfermedades mortales y nos invaden pues ya habríamos desaparecido todos entonces yo creo que sí en parte había unos intereses de poder intereses económicos pero creo que desde el punto de vista puramente intelectual ellos pensaron que el sistema defensivo era una manera de resolver esto y decir si hay unos invasores pues tendrá que haber un ejército que defienda porque la visión la visión es esa la visión social la visión belicista está ahí es la misma visión de la ley del más fuerte de la competencia en la sociedad de yo te machaco para ganar más dinero de yo te aplasto para que me den el puesto de director a mí etcétera la lucha constante y la competencia constante que ha significado toda esa involución social la han aplicado a los microorganismos y han dicho bueno pues si hay unos que atacan pues habrá otros que defiendan en cualquier otro terreno de la medicina hay a lo mejor un primer momento en que le podemos conceder el beneficio de la duda a algunos que han participado incluso en el propio montaje SIDA que han podido hacerlo por error vamos a decir o incluso por precipitación pero hay un punto antes o después y dependiendo de que estemos hablando en el SIDA mucho antes casi de inmediato en el que se ve claro que no era el camino y a pesar de eso se tira por ahí y entonces se ve también claro que por lo menos la gran parte ha tirado por ahí porque sabían que es lo que interesaba porque científica es decir por mucho que nos quieran hacer ver el tema de la ciencia el mecanismo pero después resulta que lo que se va esos supuestos avances de la medicina no se hacen por motivos científico-médicos son avances entre comillas los avances por motivos de poder por motivos de intereses de intereses económicos de intereses académicos de intereses de control es decir por mucho que nos quieran meter el tema del método científico lo que cuenta después no es el método científico lo que cuenta después es quién está empleando ese método y con qué y con qué objetivos yo concretamente lo he ido llamando yo en este libro por ejemplo me he referido a ese sistema como tú muy bien has explicado como sistema de reciclaje me lo sugerí por como lo explica Kreml y Jesús que decía no, es que esto es para reciclar para eliminar los restos celulares y entonces dije claro se ha confundido a una cuadrilla de barrenderos con un ejército y hemos confundido no era un ejército defensivo era una cuadrilla de barrenderos que estaba allí limpiando y lo hemos visto así de noche porque como limpian de noche y de noche no se ve bien pues tú dices parece que llevan fusiles o parece que llevan tanques y es el camión de la basura entonces ahí lo vi yo cuando estaba terminando este lo vi así como un sistema de reciclaje luego hay otra faceta que es el sistema antiestrés porque Jesús nos explicaba que se dispara ese desequilibrio ese sistema para reequilibrar cuando se produce un desequilibrio y eso es lo que explica toda la confusión que ha habido con los anticuerpos y tal pero yo aquí ya he pensado bueno vamos a ver y todo esto para qué para qué limpian para qué eliminamos como tú has dicho esto que está aquí vibrando en una frecuencia que me dice que no debe de estar y esto es eliminado para qué pues pienso que todo eso al final es para regular la convivencia dentro del organismo propongo propongo llamarlo un sistema de regulación de la simbiosis por la sencilla razón de que lo que en definitiva está haciendo eso es mantener una buena convivencia entre todos los que están allí entonces si hay que hay que vivir aquí en 10 o 12 personas vamos a ver cómo nos lo organizamos y en eso consistiría ese sistema por otro lado incluso la ciencia oficial lo que pasa es que ya hay que tener en cuenta que cuando hablamos aquí de ciencia oficial así estamos simplificando un poco es verdad que la ciencia está constantemente trabajando porque además se tienen que buscar la vida entonces vamos haciendo cosas y algunas cosas son muy valiosas pero lo que ocurre es que se quedan en un ámbito muy especializado entonces resulta que hay un equipo científico que ha hecho no sé qué lo ha publicado en una revista que no es de las de primera categoría y como aunque aunque no intervenga estas relaciones de poder ya es difícil que ese conocimiento llegue a la gente pero si además intervienen se quedan ahí en una revista académica que es lo que os decía antes no tienen ni que intervenir porque es la revista académica al fin y al cabo quien las lee las lee en cuatro que además tienen ya una mentalidad que les impide aceptar si hay algo nuevo eso en el supuesto de que se haya publicado entonces esos descubrimientos pasan de las revistas académicas a una revista más divulgativa pasan a libros pasan a libros de texto hasta que después de muchos años llegan a la universidad y luego a las escuelas pero en ese nivel académico se están haciendo muchas cosas se están descubriendo cosas y por ejemplo todo lo que es el origen de este de esta microbiota lleva muchos años ya investigándose de dónde viene eso cómo surge y tiene una incidencia enorme como vimos ayer en el tema de las vacunas ¿por qué? porque justo todo el proceso en el que el cuerpo humano está desarrollando este sistema de regulación de la simbiosis la convivencia mientras estamos poniéndonos de acuerdo sobre cómo vamos a vivir en este piso las diez personas quién va a tener esta habitación quién va a tener la otra en ese momento entra alguien por la puerta a imponernos dónde se va a colocar cada uno y se monta el cisco es decir estamos metiendo una intervención cuando el propio organismo está desarrollando cómo se va a organizar Reyes decía que el ser humano es un feto incluso cuando nace y sigue siendo un feto durante un año simplemente que el feto en vez de estar dentro de la barriga de la mamá está fuera pero tiene que seguir estando en el cuerpo de la madre porque de la misma manera que estando dentro ha necesitado a la madre para determinadas funciones para extraer energía para empezar a desarrollarse como nace sin terminar de desarrollar necesita Reyes decía un año y seguramente es más pero al menos un año para poder decir que ya es un organismo humano un organismo un canguro claro de ahí nace el método mamacanguro que ha solucionado cantidad de problemas entonces ¿qué ocurre? que los equipos que han ido investigando el origen de la microbiota se han dado cuenta de que desde el principio desde el principio hay ya una interacción con microbios es decir poblaciones de bacterias de la madre van pasando al feto a través del cordón umbilical entonces las bacterias empiezan desde el mismo momento en que durante el embarazo ya van entrando poblaciones de bacterias y empieza esa regulación empieza a organizarse dónde va a ir cada una y qué función va a cumplir luego una vez que se produce el parto si el parto es un parto llamémoslo natural por llamarlo de alguna manera porque claro es difícil un parto natural en las condiciones en que estamos en que los partos son todos o en la inmensa mayoría medicalizados y si hablas de parto natural parece que estás hablando de irte al campo a París como o sea es para ridiculizarlo claro estamos hablando de un parto vaginal a través del conducto vaginal entran otras poblaciones de bacterias luego cuando ya el niño nace y el bebé nace y empieza la lactancia yo yo al principio hace no sé 20 años defendía la lactancia natural por un tema de alimentación de que la leche materna no se podía comparar con la leche de fórmula pero poco a poco he ido cada vez dándole menos importancia a lo que significa la lactancia en cuanto a alimentación que evidentemente la tiene y se la he ido dando a otros factores porque la lactancia creo que es la manera puesto que Reis dice que el feto nace y sigue siendo un feto como mantiene la madre ese contacto es como si la lactancia sustituyera el cordón umbilical es como un segundo cordón umbilical por el que está entrando exactamente es una sustitución es un segundo cordón porque puedes engancharte desengancharte entonces hasta han estudiado ya la leche materna para compararla y claro la leche materna tiene una cantidad enorme creo que son hasta 700 especies distintas de bacterias que entran en el bebé y que con la con la leche de fórmula es imposible de reproducir no solo ya en los nutrientes o sea si comparan los nutrientes de la leche materna con la otra no hay comparación pero es que ya no es solo los nutrientes sino que es la función que cumple la bacteria y además hay toda una serie de componentes de neurotransmisores de elementos incluso desconocidos todavía que son los que al entrar en el bebé van cumpliendo la función de maduración de la maduración de las distintas funciones y esto en el momento en que interrumpimos o que no hay lactancia natural ya no es solamente el problema de alimentación que ya es importante entonces yo no no tengo esta idea hay una idea de que bueno de que si le das la teta al bebé ya la vacunación tiene menos importancia porque ya la madre le está dando los anticuerpos se mantiene la visión belicista es decir la única diferencia es nuevamente lo mismo que sustituimos el fármaco por la planta y mantenemos el concepto de enfermedad y la dependencia ahora estamos sustituyendo la vacuna que efectivamente es algo artificial y peligroso por la leche materna que efectivamente es mejor que la vacuna pero no resuelve el problema seguimos con el mismo planteamiento belicista de que hay un ejército defensivo solo que en vez de entrenar ese ejército la vacuna es la mamá la que le está pasando los soldaditos al bebé claro pero la idea mía que me parece más importante es que incluso ese planteamiento de que la madre le cede los anticuerpos al bebé es mantener el mismo esquema claro entonces yo yo creo que como hay que plantearlo no es que la madre le ceda los anticuerpos al bebé la madre lo que hace es a través de todo lo que le transmite tanto bacterias como nutrientes como neurotransmisores lo que hace es contribuir a que se vaya desarrollando ese sistema de regulación que si entramos en más especificidad pues Kremer te explica que digamos el bebé nace con un perfil TH2 y que hace falta todo ese entrenamiento para desarrollar el otro perfil incluso creo que Kremer dice que con un perfil TH1 no habría se interrumpiría el embarazo porque exactamente habría un rechazo entonces lo que estamos lo que hace la madre no es pasarle soldaditos al bebé lo que hace la madre es pasarle unos elementos llamémoslo nutrientes neurotransmisores las propias microorganismos para que el bebé vaya desarrollando su propio sistema de regulación de la simbiosis como yo le he llamado cada uno que le llame como le dé la gana siempre y cuando nos quitemos de la cabeza el esquema bélico y esto pues ya digo lo está estudiando bueno científicos oficiales es decir científicos que en principio no son gente que vaya a contracorriente lo único que ocurre es que lo están estudiando aquí un grupito allá el otro por allá y quien se pone a verlo y a sacar las consecuencias de eso de momento ese trabajo por muy científico y por muy estricto que sea el método científico no está produciendo consecuencias en el saber médico lo mismo que el cambio de la física no produjo ninguna consecuencia aunque hay por ahí incluso algún libro que se llama medicina cuántica pero esto no está produciendo consecuencias a gran escala para cambiar nuestro concepto de la salud y de la medicina pero el caso a lo que iba es a que hay una doctora que no recuerdo el nombre lo cuento aquí en el libro de vacunas que está utilizando el sistema de si hay una una cesárea pues coge simplemente una gasa la empapa en la vagina de la madre para que entre se empape en bacteria y luego se lo colocan en la boca al bebé para que esas bacterias entren en el bebé y suplir lo que hubiera tragado en el trayecto y parece ser que el resultado sigue esto sigue porque ya se va de nuestro campo de esta charla pero esto sigue es decir que es lo que hace la mamá cuando van al parque con los niños niño no te tire el suelo niño no coja eso no te mata eso en la boca eso es caca estamos continuando esa visión aséptica y también hay estudios curiosamente también con las bacterias la terapia fecal pero hay estudios de poblaciones de niños ya no de bebé sino de niños en edad ya de juego de tirarse al suelo y tal que demuestran que los niños que juegan más libremente en el suelo se meten en la boca juegan con el barro se tiran que suelen ser niños de barrios marginales etcétera tienen menos problemas de salud que otros que están hiperprotegidos metidos en fundas de plástico que salen a la calle con aquello todo plastificado y el niño está ahí metido que apenas si se puede mover ni sol ni agua ni bacterias pero está claro que basta con que lo saques y jueguen las bacterias están ahí de hecho fíjate si hay un mar de bacterias que por lo visto descubrieron hace un tiempo una población de una tribu que estaba viviendo perdida en la selva no recuerdo en qué sitio exactamente pero en la selva amazónica había una población que no había mantenido contacto con la civilización durante desde siempre prácticamente no había llegado a contactar con la civilización y las descubrieron allí en mitad de la selva y resulta que cuando analizan las poblaciones de bacterias de uno de esos indígenas y las comparan por ejemplo con un norteamericano primero la población de bacterias de indígenas era muy superior la diversidad de especies por supuesto porque en el otro ya había intervención y se le había matado pero lo más interesante a lo que voy es a que esas bacterias habían desarrollado resistencia a antibióticos de última generación antibióticos de síntesis de última generación que jamás habían entrado en el cuerpo de esta gente porque vivían a días de distancia de un centro médico ahí perdido en la selva y sin embargo el organismo de estas personas había desarrollado resistencia a un antibiótico de última generación ¿cómo? es decir las bacterias es una red que coge todo el planeta creo que fue Venezuela Venezuela bueno no me acuerdo pero es la selva la selva amazónica si no yo os animo a que ampliéis con esto porque creo que es fascinante y que independientemente de que lo interpretemos de una forma o de otra nos puede abrir puertas para algo concreto como es el cuidado de la salud ayer lo comentábamos es verdad que te da tranquilidad el saber que hay alternativas a los fármacos porque a mí me la va con mis hijos por ejemplo y conmigo mismo pero te da más tranquilidad todavía el llegar a la conclusión de que no estamos rodeados de enemigos que nos quieren invadir porque si yo voy por la calle y voy pensando que cada persona que está ahí me va a asaltar me va a robar me va a acuchillar voy asustado por la calle y es muy probable yo siempre lo he pensado que te pase algo sin embargo si vas por la calle sin miedo yo he ido por la calle de noche y hay un grupo de sombras ahí tú pasas entre ellos sin miedo y no ha pasado nada hay quien considera que esto no es científico porque si hay un ladrón y te va a atacar te va a atacar tengas miedo no tengas miedo depende de lo que te hagas miedo pero yo lo he comprobado con los animales hay gente que le tiene miedo a los animales y tal como pone el pie en una finca donde hay un perro el perro se le echa encima es que lo he comprobado y sin embargo hay gente yo por ejemplo voy andando y a mí no se me echan encima los perros tampoco es científico pero es que yo no soy científico nosotros aquí en este libro de las vacunas no hemos insistido en que las vacunas sean un negocio hay gente que repite una y otra vez negocio de las farmacéuticas no, las farmacéuticas son un negocio fabuloso por ejemplo con los antipsicóticos pero con las vacunas no es decir mueren dinero pero yo comparo las vacunas tú has visto estas revistas de los supermercados que van dejando en los buzones y te ponen un producto y dices kilo de azúcar 36 céntimos ¿no? pierden dinero incluso porque no quieren hacer negocio con el kilo de azúcar el kilo de azúcar es para que tú vayas y una vez allí compras lo suficiente como para que ellos se paguen 7 kilos de azúcar y mucho más entonces las vacunas yo aparte de los numerosos papeles que cumple uno de ellos es ese es el de mantener esa dependencia del sistema y esa dependencia de las multinacionales de manera que a ellas no les importa invertir en algo que no les produce un gran beneficio lo que pasa es que claro los clientes potenciales son muchísimo más que cualquier fármaco no les produce un gran beneficio puramente económico si lo medimos en lo que se gastan y lo que cuesta desarrollar una vacuna si lo hacen más o menos bien les sale barato porque luego compran gente en el tercer mundo se saltan protocolos y todo esto pero bueno todo eso les viene bien ¿por qué? porque mantiene una visión de la medicina una visión de la salud una dependencia que luego lo coge por otro lado es como un enzuelo muchísimas gracias aplausos 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 un enzuelo conmigo Amén.